¿Qué es una semilla genéticamente modificada? ¿Qué es una semilla genéticamente modificada? O sea, un transgénico. O sea, es una semilla que se ha actuado sobre su ADN, sobre su cadena genética. Se puede actuar de muchas maneras, introduciendo un gen, introduciendo más de un gen, en el caso concreto del maíz transgénico, que es fundamentalmente de Monsanto Bayer, son los dueños del maíz transgénico en el mundo, digo Monsanto Bayer porque Bayer compró Monsanto, en este caso tiene un gen modificado. Y el único objetivo por el cual han modificado este gen es a efecto de que ese maíz sea tolerante a el glifosato, que es el, se conoce con el nombre comercial de Randab, pero es el agrotóxico que se emplea en un paquete que va en conjunto. O sea, va el paquete de la venta de la semilla junto con la venta del agrotóxico, digamos, ¿no? O sea, no tiene otro objetivo que el de ser tolerante a ese agrotóxico. ¿No es cierto? O sea, que la transgénesis se puede hacer con muchos objetivos. En este caso, el objetivo que tiene es ese, no hay otro. De manera de poder vender el paquete completo y de crear una dependencia del productor completa a los dueños del maíz y los dueños del agrotóxico, que son los mismos. Ahora, quienes impulsan este proyecto, hablan como una ventaja, el rinde por hectáreas que podría ser el doble o el triple del maíz común o el maíz autóctono, como le decimos acá. O sea, si yo tomo como rinde exclusivamente la cantidad de maíz que yo voy a obtener por unidad de medida, sea hectárea o sea metro cuadrado, lo que fuera, la cantidad de maíz, sin tener en cuenta lo que estoy haciendo con el suelo, sin tener en cuenta lo que estoy haciendo con el conjunto del medio ambiente, lo que estoy haciendo con los animales, lo que estoy haciendo con los consumidores, ¿no? Por ejemplo, por nombrar un ejemplo muy claro, muy evidente y muy conversado a nivel internacional. La Asociación de Médicos de Inglaterra ha declarado oficialmente, hace varios años ya, de que el consumir transgénicos, de forma directa, por ejemplo, consumirme el maíz, o de forma indirecta, por ejemplo, consumirme el cerdo que se alimentó con el maíz, va a provocar dos elementos muy perniciosos para la salud humana. Uno es el aumento enorme de las alergias, ¿sí? Y el otro es el aumento de la resistencia a los antibióticos. Este segundo es más grave todavía. Porque si yo aumento mi resistencia a los antibióticos, cuando tengo una infección, voy a necesitar cantidades cada vez mayores de antibióticos, porque yo he incorporado a mi organismo un elemento que me produce una resistencia. Además, ya hay una tendencia a resistencia a los antibióticos. Claro, pero esto se debe a que usan una bacteria en la transgénesis, cuando se produce ese agregado de un gen a la cadena genética del maíz, le agregan un gen para saber si ha prendido la transgénesis, o sea, si realmente el maíz ya es ese maíz transgénito que se quiere lograr, se usa una bacteria como indicadora. Esta bacteria es la que produce la... que lógicamente queda completamente incorporada al organismo, son organismos vivos, ¿no? O sea, el maíz es un organismo vivo, la semilla del maíz es un organismo vivo. Entonces, digo, doy este ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está desaconsejando, hay países que, por ejemplo, nosotros no le podemos vender nuestra soja transgénica a Europa, se la vendemos a los chinos para los cerdos de los chinos, pero a Europa no se la podemos vender, ¿no? En Francia acaban de prohibir. Francia, Alemania... Exacto, hay una reacción mundial frente a esto, porque, claro, esta compañía, Monsanto, no ha demostrado que ha invertido la prueba. En lugar de demostrar de que no hace daño a la salud humana, de que no provoca grandes problemas en el medio ambiente, de que no deteriora nuestro suelo, etcétera, 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 su paquete productivo, ¿no? En lugar de ellos demostrar, ellos han conseguido permisos para hacerlo y nosotros vamos demostrando en la medida que vamos sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, el doctor Carrasco. El RANDAP es un herbicida, ¿no? Ataca a las malezas y el único resistente es el maíz. ¿Qué pasa más allá de las malezas que puedan afectar al maíz con la biodiversidad que está alrededor de esa plantación? No, lógicamente. O sea, todo aquello que donde le llegue RANDAP va a producir el efecto herbicida porque las plantas no tienen componentes, salvo alguna. Por ejemplo, hay plantas nuestras en América que son de la época de los incas, ¿no? Que son altamente resistentes al RANDAP, ¿no? Entonces, estas plantas pueden sobrevivir. Pero el resto de las plantas, la inmensa mayoría, más del 90% de las plantas, son afectadas por el RANDAP. De todas maneras, las plantas están generando también resistencia. Entonces, cada vez hay más dificultad para el control de esas mal llamadas malezas, ¿no? Porque en realidad, las mal llamadas malezas son vegetales no deseados, ¿sí? En una propuesta productiva no deseados que yo no le estoy manejando de otra manera. El monocultivo, porque esto va junto con el monocultivo. Claro. El monocultivo produce un problema tan serio que lo estamos viviendo ahora en la Argentina, nosotros, a través de las inundaciones. Hay un dicho que circula por ahí muy fuerte que dice todo el agua que nos sobra con las inundaciones es el monte que nos falta. Claro. Y eso es verdad. Pero yo le agregaría algo a ese dicho. Es el monte que nos falta y es el deterioro profundo de los suelos que hemos producido con el monocultivo y además el monocultivo con un herbicida altamente poderoso incorporado a la producción, ¿no es cierto? Y que además, al generar esa cantidad, por ejemplo, en el caso de la soja, esa enorme cantidad de producción de soja, que ojo, va bajando, la producción de soja es cada vez menor en la Argentina. ¿Por qué? Porque ese plan tiene un límite, tiene un agotamiento. Agota el suelo. Agota el suelo. Y, por ejemplo, exporta fósforo. Nosotros estamos exportando... Fósforo es uno de los tres elementos más importantes para un cultivo. Y nosotros estamos exportando para un vegetal, para cualquier vegetal, sea cultivo o no. O sea, nosotros estamos exportando toneladas y toneladas de fósforo que nadie nos paga, ¿no? Porque nos pagan... O le pagan a los dueños de la soja... Lo que se cotice el kilo... La tonelada de soja en el mercado de Chicago. Porque tampoco manejamos nosotros los precios. Exacto. Y se paga eso. Pero no se paga el fósforo que se está llevando. Entonces, eso significa que hay que hacer incorporaciones de fósforo. Pero no es lo mismo el fósforo que se construye biológicamente en la naturaleza a través de los microorganismos y todo este proceso complejo por el cual la naturaleza va generando su propio alimento, ¿no? Que incorporar fósforo hecho de manera artificial en el laboratorio, ¿no? Que incorpora fósforo pero genera un desequilibrio, ¿no? O sea, lo que Albrecht, un gran ingeniero agrónomo e investigador científico, denominaba el desbalanceo mineral, ¿no? Él decía, se desbalancean completamente todos los minerales, ¿no? Entonces, le meto demasiado nitrógeno y reviento todo el balance del resto. Le pongo demasiado fósforo y reviento todo. Ahora, ¿por qué entrar nosotros en misiones? ¿Por qué entrar en semejante aventura? Aventura que el mundo y sus aventuras nos está mostrando que es altamente peligrosa cuando nosotros, esa misma Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en... Hace tres años atrás, ¿sí? Tenía un programa de promoción de nuestros maíces acá en la provincia que estaban produciendo, por ejemplo, en la zona de Pozo Azul y otros lugares, ¿no? En Colonia Libertad, cerca de Iguazú, estaban produciendo cuatro, cinco, seis variedades de maíz en nuestro, altamente resistente a las famosas plagas, ¿no? O sea, que para mí las plagas son un indicador de mal manejo del suelo, nada más. Claro. O sea, no existe plaga donde no hay monocultivo. ¿No? Si hacemos policultivo, ¿no? Las plagas se controlan de una manera absolutamente ecológica, orgánica, en armonía con la naturaleza. O sea, el monte no tiene plaga. ¿Por qué el monte no tiene plaga? ¿Por qué autocontrola? ¿Por qué hay un equilibrio entre todos los seres vivos que hace que no haya explosión demográfica de ningún ser determinado? Cuando desaparecen las condiciones para que ese vegetal o animal, un insecto, por ejemplo, se reproduzca de manera exponencial, entonces, ¿qué hacemos? Le metemos veneno. Cuando le metemos lo veneno, metemos veneno en el producto. Claro. Y el veneno tiene un consumidor final, que somos nosotros. Claro, hay una tendencia en el mundo de afianzar lo que se conoce hoy como producto orgánico. Así es. Que es sin ningún tipo de agregado. Y en el caso de nuestra provincia, yo quiero insistir mucho en... Yo me opongo a que hagan transgénico en cualquier lugar del planeta. Yo creo que es una locura hacer transgénico en cualquier lugar del planeta, ¿no? Pero en Misiones es violar las leyes de Misiones. Nosotros tenemos una ley de promoción de la agroecología en Misiones. Nosotros hemos sido declarada Capital Nacional de la Biodiversidad. Entonces, en la Capital Nacional de la Biodiversidad, uno de los pocos lugares donde todavía podemos conservar la selva, donde tenemos casi un millón de hectáreas de selva. En esta provincia, en una provincia además que no es plana, ¿no? O sea, que es sumamente quebrada, donde además tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos nuestros cursos de agua, ¿no? Para que no se nos contamine. El herbicida lo tira a la planta, pero después va a los cursos de agua. Bueno, acaba... Está la noticia de hoy de esta maestra que fue fumigada, ¿no? Y que tiene una cantidad enorme de glifosato en la sangre, ¿no? Porque fumigan cerca de la escuela donde ella da clase en la provincia de Buenos Aires y que evidentemente le está haciendo un juicio al Estado. Y hay casos como eso. Ha aumentado el cáncer en el norte de Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, de una manera exponencial, ¿no? O sea, evidentemente, cuando el doctor Carrasco, desgraciadamente, ya ha fallecido, ¿no? Hace varios años, no muchos, pero hace cinco o seis años, demostró, él siendo uno de los embriólogos más importantes del planeta, uno de los cinco embriólogos más famosos de la Tierra, ¿no? El doctor Carrasco demostró que, porque él se encargaba de estudiar los embriones, que el glifosato produce malformaciones congénitas. y estas malformaciones congénitas, ¿no? Evidentemente, van a aumentar. Acá nosotros tuvimos un médico que fue, además, director del hospital de niños nuestro, el doctor Gómez de Mayo, ¿no? Tenía un estudio al respecto con las plantaciones de tabaco. Exactamente, con los agrotóxicos que se tiraban en las plantaciones de tabaco, porque el culpable no es el tabaco, sino los agrotóxicos que se... ¿Qué pasa en el tabaco? Y el modo, el modo en que se produce el producto. ¿Qué pasa con el tabaco? Un poco lo que usted estaba diciendo con el maíz transgénico. Exactamente. O sea, las empresas... Pero el maíz transgénico es peor, ¿eh? Le dan el tabaco y le dan los productos, los agroquímicos que tienen que tirarlo. Así es. O sea, le dan todo al productor y lo tienen agarrado con eso. Y, por lo tanto, en nuestra provincia nosotros tenemos legislación de protección a nuestro ambiente. A mí no me gusta llamarle medio ambiente porque parece que... Porque ya queda la mitad no más. No, es que la otra mitad ya lo descubrimos. Ya no está más. Sí. O sea, a nuestro ambiente, en una provincia donde la inmensa mayoría de nosotros, más allá de religión, partido político, lo que fuera, amamos esta provincia y queremos preservar esta provincia y es una de las pocas provincias de la Argentina que está logrando ser preservada a pesar de que está muy agredida, ¿no? Justamente acá vienen con ese programa de meter la locura de 250.000 hectáreas de maíz transgénico. No entran. No entran. Tienen que destruir las comunidades indígenas, tienen que destruir los parques, tienen que hacer... Las áreas naturales protegidas, tenemos la mayor superficie de áreas naturales protegidas. Exactamente, van a tener que destruir las áreas naturales, los cinturones de amortiguación del jabotí, todo eso van a tener que destruir. ¿Con esto para qué? ¿No? Para correr además el riesgo que tienen hoy los productores norteamericanos, ¿no? Donde están siendo enjuiciados por Monsanto los que no hicieron maíz transgénico porque el maíz transgénico se cruza con el otro maíz. ¿No? O sea, hay cruzamiento a través de múltiples formas. Entonces, este maíz transgénico que se siembra en Estados Unidos, un productor que siembra maíz transgénico debe estar pagando permanentemente a Monsanto comprándole todos los años nuevamente el maíz transgénico porque no puede autorreproducirlo, no pierde soberanía sobre su semilla, que a la larga todo esto nos va a hacer perder soberanía alimentaria y nos va a hacer perder seguridad alimentaria, dos cosas centrales y que además en nuestra legislación provincial están contempladas en varias leyes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el productor que no quiso hacer maíz transgénico? Se le cruzó, ¿no? Entonces, él sigue haciendo a partir de su propia semilla y Monsanto les inicia juicio porque le obliga a que le pague los royalties que le corresponden por haber hecho un maíz cruzado. Entonces, México acaba, el presidente actual de México, López Obrador, acaba de enviar una ley y bien subió, fue una de las primeras leyes que mandó a la Cámara, de prohibición total y definitiva de cualquier producto transgénico, no de maíz, de cualquier producto transgénico en México. Porque México, que es el lugar del origen del maíz, hoy está muy comprometido con la cantidad de maíz transgénico que han metido en México. Entonces, hoy conservar las variedades originarias en México es una tarea de titanes. Están los científicos y los productores haciendo... Recuperar eso. Claro, y se les está mezclando cómo controlan que no se les siga mezclando con el maíz transgénico que han metido. Entonces, han hecho un desastre en México. ¿Qué quieren hacer? Un desastre acá, que las siete o ocho variedades de maíces nuestros que hay acá, que producen muy bien y que además esa misma Secretaría Nacional había hecho un programa por el cual los productores ya estaban produciendo toneladas de ese maíz, de esas variedades. La mayor parte de esas toneladas la hacían de manera ecológica, sin uso de agrotóxicos y vendían al Estado Provincial, a distintos programas, etcétera, etcétera. Estaban vendiendo el 100% a tal punto que cuando cambia el gobierno nacional y viene esta nueva política de agrícola, dejan de pagarle lo que le deben todavía a nuestros productores. le están debiendo lo que entregaron de maíz nuestro autóctono a la Secretaría de la Producción Familiar Nacional, lo que le entregaron hace más de tres años. Y todavía se lo deben, no le han pagado. O sea, porque claro, ¿cuál es el problema que está en el fondo de todo esto? El problema en el fondo de todo esto ni siquiera es el maíz. Eso de venderle maíz transgénico a los chanchos de Brasil. Claro, el tema del proyecto apunta a exportar a Brasil. Claro, o sea, hacer exactamente lo contrario de lo que recomendaba Manuel Belgrano. Manuel Belgrano recomendaba claramente de que no hay que hacer commodities, o sea, él no lo llamaba commodities, no hay que hacer productos base, ¿no? Y venderle y nosotros comprarle los productos elaborados. Nosotros hoy estamos destruyendo, no solo con la inundación, sino que estamos destruyendo, hoy hay una foto circulando o un video circulando de la gente tratando de salvar sus cerdos de la inundación, ¿no? En la pampa húmeda. O sea, sino que se ha destruyendo completamente nuestra industria del cerdo porque se habilitó la compra de cerdos de Estados Unidos. Sí. Sí. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a sumar a eso la compra del cerdo de Brasil. Vamos a terminar de destruir nuestra industria de cerdo ¿no? Nuestra. Entonces, nosotros lo vamos a producir alimento para nuestro cerdo ¿no? De manera agroecológica, lo cual, además, daría un cerdo agroecológico que el mundo se disputaría por comprar. ¿no? El mundo se disputaría por comprar porque en Europa cada vez más... Mira, yo estoy haciendo un máster en este momento sobre semillas en España, ¿no? Hice todo el primer año y ahora, este año que viene hago el segundo año. ¿no? Hay una desesperación por hacer todo agroecológico, ¿no? En la ciudad de Valencia se acaba de habilitar una especie de feria franca como la que tenemos nosotros acá pero totalmente agroecológica y para venta de todo tipo de producto agroecológico, ¿no? Está permitido abrir en cualquier esquina un local, una carpita, un lugar a vender productos ecológicos. ¿Por qué? Porque está totalmente demostrado la íntima relación que tiene lo que comemos con las enfermedades que estamos padeciendo. Por ejemplo, el cáncer. Esta explosión de cáncer que hay en el planeta está íntimamente relacionada con justamente el uso desmedido, totalmente fuera de control de los agrotóxicos. El maíz transgénico viene aquí no para hacer lo contrario a lo que recomendaba Belgrano que era industrializarnos nosotros y vender productos elaborados y no vender los productos primarios y que Brasil se dedica a industrializar y nosotros a hacer productos primarios, sino que viene a poner en riesgo la propiedad de la tierra de nuestros agricultores familiares. ¿Por qué es tan importante quedarse con la tierra de nuestros productores familiares? Porque debajo de nuestra tierra está el acuífero guaraní. Entonces, no vienen solamente por nuestras tierras, no vienen a destruir la convivencia natural, ecológica que los misioneros y las misioneras queremos y lo venimos reafirmando en distintos tipos de acciones desde distintos lugares. ¿No? O sea, no estoy con esto yo diciendo el político tal o no, 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 algo que a los misioneros desde siempre nos ha convocado a vivir en armonía con nuestra naturaleza. ¿No? Entonces han empezado a meternos maíz transgénico a través de otros mecanismos, ya hay maíz transgénico en esta provincia, ¿no? Ahora acaban de habilitar la papa transgénica para consumo humano, lo cual es una barbaridad total, ¿no? Ahora nosotros vamos a tener la desconfianza cada vez que vayamos a comprar papa si no estamos comprando papa transgénica. Y como además la industria de los transgénicos, estos capitales tan poderosos y tan delictivos que están manejando la economía mundial, ¿no? Y que este gobierno nacional ha facilitado en todo su penetración en nuestro país, o sea, evidentemente que la presencia que ellos están teniendo en nuestra alimentación nos afecta enormemente. Estamos pidiendo hace muchos años que pueda haber un etiquetado donde el consumidor pueda mirar y decir, a ver, ¿este tiene producto transgénico? Si quiero, compro igual y me lo como. Pero si no quiero comer producto transgénico, voy a elegir otro que está en la misma góndola o en otra góndola que dice no contiene transgénico. Entonces, hay aquí una situación que está interconectado varios elementos. Hay un elemento que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la independencia de este país, ¿no? Por eso cito a Belgrano, porque me parece que es importante tomar a un líder independentista, como era Belgrano, que nos decía cómo garantizar seguir siendo independiente, ¿no? No es solamente echar el ejército español, hay que ser independiente económicamente. Hemos formado un movimiento aquí en la provincia que ya tiene más de 100 organizaciones adheridas, creo que página, no página, como en primera edición de hoy ha publicado una lista larguísima de adhesiones que hemos recibido, son más de 100, personalidades del mundo entero como Vandana Shiva, etcétera, se han solidarizado con nuestro movimiento, ven la gravedad que tiene traer este proyecto a misiones, ¿no? O sea, esto destruiría la única zona donde todavía tenemos selva y donde todavía tenemos agua y afectaría, lógicamente, al acuífero y tenemos una recogida de firmas por internet que ya está en 5.000 firmas, ¿sí? Y tenemos además adhesiones personales de gente que se aproxima a firmar. Vamos a hacer firmar en toda la provincia, ¿no? O sea, pero nos sorprendió la cantidad de gente de otros lugares que adhirió rápidamente porque ve que esto afecta no solo a los misioneros y a las misioneras sino que afecta a la humanidad en su conjunto. Este programa es una locura, ¿no? Y no casualmente lo hace el Estado Nacional con Maizar. Maizar, están nucleados allí los más poderosos, ¿no? del comercio transgénico mundial. O sea, caer en manos de eso sería un suicidio para los misioneros. Ojalá que podamos pararlo y erradicarlo de nuestra provincia y seguir buscando un desarrollo sustentable. conmigo. Gracias.